Juani, siéntese aquí por favor Juani, déjalo caer, todo eso. Juani, la verdad está soltera. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva soltera? Todo. ¿Siempre sientes soltera? Sí. ¿Siempre, siempre? Sí. O sea que... Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? Sí. Ah, también. ¿No se le ponte la cabecana de chingadera? No. La mejor necesidad entonces. Sí. Suele pasar. Juani. Va a pasar otro muchacho de 21. ¿Cómo se llama? Melisa. Melisa, Melisa. Melisa, no te estoy preguntando si quieres, Melisa. ¡Vájelo, Melisa! Me he... En el campo todo te... Por eso está soltera. Con la mamá, te ven... ¿Qué? Tenguita. Que mi acas... No está tan chula como componente de los doños, güey. ¿Qué? ¿Sabe si es el único que vas a ganar en tres años, cuatro? ¿Qué? ¿Qué? Meli. ¿Qué? ¿Qué? Chiquita, no, ya no es Juanis, Juanis, Juanis. Este manista paquera es el nombre de repente a las mujeres. Te puedo decir, Juanis. Mira, no antes, todo lo chiquita, ¿cómo quieres ver el día? Juanis. Imagínense que un día, despertamos juntos, ¿o qué dirías? ¿Qué pasó, Maris? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Mira. ¿Qué? ¿Nunca desacansado que estés en una leyenda? Dice, chiquita, me acuerdo que la cola está... ¿Sufres de diabetes o de hipertensión? Sí, Juanis. ¿Qué le da? Sí, Juanis. Juanis. Te queda un detalle. Detalló aquí. Yo ya sabía que iba a saber. Tuve un déjà vu. ¿Cómo se llama usted su nombre completo? Juanitares. Juanitares. ¿Y sabes qué significa Juanitares? La próxima vez que me siento lo de Dios. ¿Sabes? Juanis. ¿Sabes qué es esto? Globo. Condones para fallazos. ¿Me lo escuchas por favor, Juanis? ¡Ah, con las dos manos! Conmigo vas a ocupar dos dedos así de manera. No te preocupes. Mira, Juanis. Tranquila, Juanis. Dale. Es dale, no dale. Es que la Juanis. Júnteme, júnteme. Juanis. ¿Te gusta el verde, el rosa, el naranja o el tarot? Te voy a dar el rosa. Y esto es para acá porque me llaman tengo yo. Supongo que. Juanis. ¿Cuántos ultimas que te dieron a tu detalle? Haz un chico. Ok. Dios santo, lo que hace uno, chingarama. Hay otra. ¿Te recomiendo a alguien que te pinte el huyerno ese? ¿Cuál? ¿Segura que todo lo puede? ¿Está nerviosa? ¿Estás segura que todo puede pasar aquí arriba? Porque lo que pasa en las becas. Se queda en las becas. Se queda en las becas. Y aquí, ya de vuelta, que son las becas. Júnteme. Júnteme. ¡Gracias! 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 ¿Le gustó el corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! Juan no usted este también con té este también con té ¿a dónde hará Juan? pero yo no digo que se pasara ¿me informó de estar aquí? no ¿sí o no? mira en ti mira en ti oiga por favor no vayan a gritar beso 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 asiento, asiento brome beso bote el aplauso para Juan uuuh 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 un hermoso leí de Ana plaza portada ríjate 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 Juan sencifil y cómoda no ¿Le gusta el sentir así cómoda o que se lo acomoda? ¿Segura? ¿De verdad? ¿Alguna vez le haya pasado algo así en la diaria? No ¿Por qué es la diaria? Sí ¿Esto que está pasando ahorita es real? Sí ¿No estás soñando? No ¿Quieres que la me guisque? Sí ¡Principando! ¡El aplauso para tránsito!